Farmacia Cuaraza, atendida por un staff de profesionales. Obras sociales, preparados magistrales, toma de presión y aplicación de inyectables. Farmacia Cuaraza, con la atención y amabilidad de siempre. Ahora es de que el presidente Alberto Fernández dé a conocer el nuevo anuncio para saber si continuamos con las mismas restricciones, si hay más restricciones sobre todo en nuestra ciudad. Nos acercamos a la arteria principal de Campana, la Avenida Roca, para escuchar qué opinan los campanenses. Yo soy jubilada y vivo bien, pero la gente que tiene que trabajar y eso es preocupante para la gente. ¿Y qué le parecen las restricciones de hace 15 días? Por eso, yo creo que la gente necesita trabajar, porque si no, ¿cómo comemos si no trabajamos? Me parece que no, que tendrían que tomar otra medida, ¿no? O sea, qué sé yo, dejar más tiempo para que la gente trabaje. Lo único que, lo que pasa es que nosotros los argentinos, desgraciadamente no nos cuidamos, ese problema que tenemos. Mirá, para mí que le dieron, la gente salió mucho a la calle de golpe, creo que ese es el peor de las cosas, que le han dado tanta salida. Está bien, la gente necesitaba salir, pero la gente se agolpó mucho a las calles y ahora estamos haciendo las consecuencias, me parece. Esa es la realidad. Ahora va a haber un nuevo anuncio del presidente, ¿tendría que haber más restricciones? ¿Tendríamos que mantener? Tendríamos que mantenernos, cuidábamos. La otra vuelta nos cuidábamos y estaba todo bárbaro. La verdad, viste, la gente empezó a dejar de cuidarse y chau, fui. Hasta ahora estamos bien. Sí. ¿Qué le parece acerca de las restricciones, por lo menos, de cerrar a las 8, los comercios, a las 12, lo que es la circulación? Y hay que cuidarse. Campana Crece. Padilla. Transporta. Más de 50 años liderando la logística y el transporte en la zona. Transportes Padilla. Más de 50 años liderando la logística y el transporte en la zona.